muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like los diputados volvieron a dejar sobre la mesa el proyecto de ley del nuevo código penal para una próxima sesión tras acoger la solicitud realizada por la bancada del partido de la liberación dominicana pld durante la sesión los legisladores concluyeron con la lectura del proyecto que contiene unos 419 artículos pero justo antes de entrar a la fase de los debates y sometimientos de aprobación el expresidente de la cámara baja y diputado por el pld radamez camacho solicitó un cuarto intermediario para debatir los internos del bloque cuál será la posición oficial respecto al código penal lo cual fue concedido gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias